Bienvenidos a la sesión número 11 sería del curso Octativa 5, Ingeniería de Cimentaciones, edición 2021, ciclo 2. El día de hoy estaremos revisando el set de notas de, culminando más que todo, ¿no? El set de notas 2.3, diseño estructural de cimentaciones. Entonces vamos a proceder a compartir la pantalla. Ahora, ok, entonces 2.2, déjeme revisar, ¿qué era? Revisión de diseño de cimorresistente, sí, esto ya lo vimos. Entonces, vamos a iniciar. Chao. Ok, a ver, a ver, David Robali, no lee ahí, por favor. Hasta acá. Bien, 2.3, diseño estructural de cimentación. Introducción, zapata corrida, strict footing, zapata aislada, spread footing, cabezal, pile cap, losa de fundación, mark of rock foundation, presión del suelo bajo una cimentación. La distribución de la presión del suelo debajo de una cimentación es una función del tipo de suelo y de la rigidez relativa del suelo. Y la cimentación, arenas. Cerca de los bordes, las arenas se desplazan lateralmente cuando la zapata se carga, causando una reducción en la presión del suelo en dicha zona. Exactamente. Entonces, la distribución de presiones cuasi real para una zapata que se sienta sobre arena sería de esta forma. Mientras que para arcillas, para arcillas sería de esta manera. Para el propósito de diseño, acostumbramos a asumir que la distribución es constante. De otra manera, pues este problema sería muy complicado resolver. Métodos de diseño ASD, este vamos a usar en el suelo. Todas las verificaciones a nivel de diseño geotécnico están basadas en el método ASD. También podemos usar el RFD, yo ya les expliqué. Entonces, la ecuación básica es sumatoria de las cargas actuantes no factoradas, menor o igual que el esfuerzo permisible del suelo multiplicado por el área de zapata en contacto con el suelo. Estados límites de diseño. FI-RN mayor o igual que sumatoria de alfa veces PSU-S, siendo alfa factor de carga. Y PSU-S carga especificada actuando en el suelo en la base de la cimentación. FI-RN, mejor estimación del ingeniero de la resistencia del suelo bajo la cimentación. La mayoría de fundaciones o cimentaciones han sido diseñadas utilizando métodos de fuerzas homicidas aplicados al mecanismo de falla del suelo. Y el resto del estudio se aplicará, a ver, el resto de nuestro estudio en general aplicará el método de fuerzas homicidas al suelo y luego utilizaremos conceptos de resistencia de diseño para dimensionar las sesiones estructurales, tanto en concreto como el área de acero de refuerzo. Estados límites de diseño de cimentaciones, Estados límites gobernados por el suelo, ¿qué nos va a ayudar a ver? A ver Bonilla, léenos ahí por favor. Buenas noches, ingeniero. Hola. Estados límites de diseño de las cimentaciones. Estados límites gobernados por el suelo. Primero, falla por capacidad de carga del suelo bajo la cimentación. Segundo, falla por servicio. Asentamiento diferencial excesivo entre cimientos adyacentes causa daño estructural y no estructural. Tercero, asentamiento total excesivo. El asentamiento ocurre en dos etapas. Asentamiento inmediato, cuando las cargas se aplican, y asentamiento a largo plazo, conocido como asentamiento por consolidación. Exacto, como acabé de mencionar el compañero, tenemos el problema de la consolidación. Ustedes ya son expertos en calcularlo, porque ya hicieron una tarea acerca del mismo. Tengo más personas. Esperemos que... Ok, entonces capacidad admisible es igual a carga última, digo, para un factor de seguridad. Nuevamente aparece este concepto, que ya lo hemos revisado anteriormente. Estados límites gobernados por la estructura. Falla flexión en las porciones del cimiento que se proyecta más allá de la columna o muro. Es esta parte que está aquí, compañeros. Que se puede flexionar de esta manera. De forma excesiva, causando grietas de flexión aquí. Falla por corte en la zapata, que puede ser una falla por punzonamiento, que la columna ingrese y perfore a la zapata, o puede ser una falla en una dirección. Esto se da generalmente en el caso de zapatas. Pueden ser rectangulares, pueden ser de sección cuadrada. A una sección de medidas de la cara del apoyo. No es un cordante de viga. Es decir, que toda esta zona que está aquí, falle. Ok. Falla por capacidad en la interfase de los elementos estructurales es aquí. La falla, una falla en tipo bearing de capacidad de la interfase plinto-columna y longitud de anclaje inadecuada. No es esta longitud que está aquí, la longitud de las varillas. Que pueden ir con gancho o pueden ir sin gancho. Si van con gancho, requieren menos longitud de desarrollo. Si van sin gancho, requieren más. Distribución de elástica de presiones del suelo bajo una zapata. Nosotros ya derivamos estas ecuaciones. Cuando tenemos momento, pues debemos aplicar esta ecuación que toma en cuenta pues al momento flexionante, ¿no? Con símbolo más y símbolo menos. Queremos siempre que la zapata esté sometida a esfuerzos compresivos. No hace tensiones en el suelo. Y para que esta distribución de presiones tenga lugar, la carga, perdón, la excentricidad deberá localizarse en el cairn o conocido como núcleo central de inercia. Es la zona de la zapata dentro de la cual debe ya ser la resultante para no tener esfuerzos de tracción en ninguna de las fibras de este elemento estructural. Lo mismo aplicaban ustedes en dónde? En el diseño de vigas preforzadas, ¿no? ¿Sí o no? Tenía una zona dentro de la cual debía ya ser la resultante para que no se produzcan tracciones ni en las fibras superiores ni en las fibras inferiores. ¿Ok? En este caso va a ser un sexto de la base y un sexto de la longitud. Pero a cada lado, ¿no? Entonces L sexto más L sexto sería L tercio. Debe ya ser en un tercio de la base. La posición de la resultante. Esto ya les expliqué. A continuación mostramos varias distribuciones de presiones para zapatas rectangulares. Si la carga es concéntrica, ¿qué quiere decir? Que no hay momentos, no hay excentricidades. Utilizamos esta fórmula. Carga promedio igual a fuerza sobre área. Si la carga actúa a lo largo del núcleo central de inercia, es decir, la carga justo coincide en uno de estos lados de este rombo, vamos a tener que un lado va a estar con esfuerzo cero y el otro va a tener un esfuerzo máximo que va a valer dos veces la carga promedio. ¿Ok? Siempre y cuando ya está dentro del núcleo central de inercia. Pero eso es mucha incertidumbre. Siempre lo queremos que esté por dentro de esa zona. Si la carga cae fuera del núcleo central de inercia, la resultante hacia arriba es igual a la opuesta a la resultante hacia abajo. Esto causa una distribución de presiones inaceptable, por lo que genera un uso ineficiente de la zapata de concreto. Sobrecarga el suelo y puede provocar que la estructura se levante de esta manera. O sea que falla. Esto ya es una falla. Siempre queremos esto o esto que está aquí. ¿Ok? Lo que está acá. No. Casi. Y acá no. Nunca le cambio al 3.19. 3.19. Aquí en adelante es 3.19. Factores de carga y resistencia para el diseño de zapatas. Pongan la asistencia, por favor. Presiones neta y presiones gruesa del suelo. Entonces supongamos que tenemos aquí una carga que se incrementa de forma monotónica desde su valor nulo hasta su valor final. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de esfuerzos que van a estar actuando a favor y en contra de la, perdón, en contra de la presión que ejerce el suelo, la presión de contacto. Entonces en este caso tenemos equilibrio, ¿no? Porque la carga vale cero. Entonces sería el esfuerzo proveniente del suelo por encima de la cimentación, más el esfuerzo proveniente por el peso propio de la zapata. ¿Ok? Entonces estos dos se van a equilibrar con esta fuerza que está acá. Pero cuando aplicamos PC, tenemos una presión neta de, una presión gruesa de contacto que va a ser igual a este esfuerzo anterior, más Q sub n, siendo Q sub n fuerza sobre área. Esto es lo que se conoce como presión gruesa del suelo. Y por acá tenemos lo que es la presión neta que va a ser solamente Q sub n, igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces de esta manera nosotros podemos, ¿quién está haciendo? No, no hagan muy bien, por favor. Acá venganse el micrófono. ¿Ok? El diseño estructural, en diseño estructural, el área de la zapata se obtiene de tal forma que la presión gruesa del suelo... ¿Quién tiene que abrirse? Desactiven, por favor. Es aramillo. Ok. Estamos por acá. Se obtiene de tal forma que la presión gruesa del suelo no exceda la capacidad admisible del mismo. El refuerzo por flexión y resistencia al corte se calcula usando la presión neta del suelo. Muy bien. Área es igual a D más L dividido para capacidad de carga admisible. D L, carga muerta y carga viva no factorada. Cuando usted vaya a dimensionar las longitudes y los anchos de sus zapatas, lo hace con cargas no factoradas. ¿Ok? Pero cuando vaya a dimensionar el espesor de la losa por el chequeo de resistencia al corte por punzonado o en una dirección el acero de refuerzo principal, secundario, usted lo tiene que calcular con cargas mayoradas. Ahí sí. Pero para determinar las dimensiones de la zapata, no. Para determinar el número de pilotes, tampoco. Poco. Una vez conocida el Oreo, el área ahí de la zapata, el resto del diseño se basa en los esfuerzos que generan en el suelo producto de las cargas factorizadas. ¿No? Entonces ahí ya vamos a utilizar las combinaciones. ¿No? Que pueden ser 1.2 más 1.6, etcétera, etcétera. Presión neta factorada del suelo. Las presiones neta factoradas usadas en el diseño de cimentación son carga neta factorada es igual a carga factorada para el área de cimentación. Y Q sub NU obviamente va a exceder a Q sub A. Y alguien puede decir que esto es una contradicción, pero no es así. ¿Por qué? Porque estamos utilizando factores de seguridad. ¿Ok? Factores de seguridad. Aquí está la explicación. Acciones estructurales de faja. Zapata corrida y zapata aislada. Debemos considerar. Primero, flexión. Segundo, desarrollo del refuerzo. Tres, corte. Cuarto, transferencia de cargas entre columna o muro de la cimentación. Entonces aquí el momento lo vamos a terminar de la siguiente manera. Vamos a referirnos a una zapata a la cual está sometida a una carga axial. P, puede ser P1, P2, P3. Proveniente de cualquier columna. Y vamos a dibujar esto en planta. Tal como ustedes pueden ver aquí. Este punto que está aquí es el que está acá. Este que está acá es el que está aquí. Y ahí tengo la sección AA. ¿Se la ve? Y acá la voy a dibujar haciendo un corte. Haciendo un corte AA. Un segundo sería el corte BB. Aquí estoy viendo el corte BB. ¿Ve? ¿Ok? Porque estoy aislando esta parte que está aquí. ¿Ok? Estoy haciendo un corte así. Viendo para acá. Y aquí está, miren. Obviamente aquí pasa la sección AA. Si se dan cuenta. Aquí está AA. A. Entonces, ¿qué aparece? Aparece pues la carga, la presión que ejerce el suelo sobre la cimentación. Y yo voy a hacer un análisis unitario. Por metro de ancho. Por metro de ancho. Entonces, esto mide un metro. ¿Ok? Por eso no lo estoy colocando en volumen. Y aquí usted tiene el valor de Q sub NU. Por acá tiene su resultante de esos esfuerzos. Obviamente aplicada pues a una distancia. Lo que mida este. Esta porción que está aquí. Vídeo para 2. En este caso se la ha puesto F. F sobre 2. Entonces, usted tiene que diseñar para el momento ocasionado por esas resultantes. Y eso lo transformamos en área de acero. Para que resista esa aplicación de momentos rectores. Muy bien. Aquí. A ver. León, lee ahí por favor. Las secciones críticas para momentos de zapata según el ACI 318-19. Nos dice 1. Para zapatas que soportan columnas rectangulares o muros. En la cara de la columna o muro. Para zapatas que soportan columnas críticas o poligonales. En la cara de la columna cuadrada imaginaria con la misma área. 3. Para zapatas que soportan placas base de acero. En la mitad entre la cara de la columna y el borde de la placa base. Aunque una zapata no es una viga. Es deseable que el diseño sea dúctil en flexión. ¿Esto se logra limitando el valor de la elasticidad? No, épsilon. De épsilon D. Ajá. Al valor mayor. O sea, la deformación unitaria longitudinal en la fibra. Perdón. En el acero. Mayor o igual a 5 por mil. Lo cual implica. FI igual a punto 9. Esto ya hemos hablado. Para zapatas de espesor uniforme. El área mínima de acero. Según el ACI 318-19. Es esta. Este es el acero que usamos. No, de FI 60 KSI serían 4200 kilos por centímetro cuadrado. Punto 0.018 V por H. Ok. No es punto 0.033. Es decir, si usted va a diseñar. Este acero de refuerzo que está aquí. Esta parrilla que está aquí. Si lo va a hacer por metro de ancho. Toma. Punto 0.018. Por 100. Un metro. Y por H. Que es el espesor de la loza. Ok. No es como en viga. Que es punto 0.033 V por D. Esta acero debe proporcionar una capacidad de momento. Entre 1.1 y 1.5 veces. La capacidad al momento de agrietamiento. Y debe ser suficiente para prevenir fallas súbitas. Como el crashing. Inicio del agrietamiento del concreto. El espaciamiento máximo. Puede ser 3 veces la altura de la zapata. O 45 centímetros. El que sea menor. Ok. Y si a usted le da una separación muy grande. Póngale 20 cada 20 centímetros. No se complique. Desarrollo del refuerzo. A ver Ortega Álvarez. Lea. Ya. Dice. Desarrollo del refuerzo. El refuerzo debe extenderse lo suficiente. Tal que los puntos de máximo esfuerzo. De las barras. Desarrollen este esfuerzo. En otras palabras. Las varillas deben extenderse una distancia. LD. LD. A partir de la sección crítica. Podrían colocarse ganchos en los extremos. LD. Longitud de desarrollo. Ok. Corte puede ser en una dirección. O puede ser en dos direcciones. En una dirección se llama One Way Sheer. O corte de viga. Y en dos direcciones el Punching Sheer. Vamos a ver ahora. En la parte izquierda es el One Way Sheer. Y en la parte derecha el Punching Sheer. Se produce una especie de cono aquí. Y la columna trata de punzonar a la zapata. Se asume que en una instancia D sobre 2. Está la sección crítica. Ok. Y lo que va a estar resistiendo. Que le va a proporcionar. Perdón. La resistencia al corte va a ser. Toda esta sección que está aquí. Todo este rectángulo que se va a formar. Ok. Es decir, toda esta área. Estos esfuerzos de corte en el concreto. Van a ser los resistentes. Y obviamente tengo que compararlo con la acción que producen las cargas. Muy bien. Para el corte en una dirección. Asumimos que ocurre una instancia D. Ocurre una instancia D. Medida desde la cara de la columna. Ahí está. Todo esto. Va a tratar de cortar. A la zapata. Y lo que va a estar resistiendo. Lo que va a estar resistiendo. Vamos a ponerlo en 3D. Lo que va a estar resistiendo. Ese corte en una dirección. Va a ser. Esta sección de concreto. Que se genera aquí. Ok. Entonces hay una expresión que me permite calcular. Esa contribución. Ok. Entonces esta contribución. Que tiene una resultante. La tengo que comparar con esta acción que está aquí. Esta acción grandota. Que es la resultante de este rectángulo de presión. Y lo mismo va a ser para. La columna está por aquí. Es más chiquita. Para la resistencia al funcionamiento. ¿No? Ok. Entonces ahí lo he hecho en 3D. Muy bien. Corte en una dirección. ACI 3819. Sección 22.5.5.1. BU menor o igual que phi. BC más BS. BC la contribución. Del concreto. Es esta fórmula. En unidades de megapascal. La unidad. Perdón. La expresión para unidades convencionales. Kilo centímetro cuadrado. Es esta. Punto 66. Lambda. Lambda es el factor de peso del concreto. Generalmente vale 1. Y Rho W es esta cuantía. La cuantía de este acero que está aquí. Esta gráfica es pero perfecta. La determina. Miren. Rho W a S entre BW. Que es este BW. Que está aquí. Por D. Es el peralte efectivo. Y esto usted lo ingresa acá. En el ACI 318.14. No había este término. ¿Ok? Es un término pues relacionado con el tamaño de la zapata. No es un factor de tamaño. Un factor basado en relación de aspecto. Mientras más grandes son las secciones. Pues tienden a fallar de forma más súbita. Puede parecer este contradictorio. Pero eso es lo que le está diciendo esta fórmula. ¿Ok? Porque mientras más pequeñito se haga esto peor. B C está limitado a estos valores. No. No puede tomar más allá de este valor. En unidades de kilocentímetros cuadrados. Ni más allá de este valor. En unidades del sistema internacional. Ahí está. Entonces. Antes de calcular la resistencia al corte. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer el diseño por ficción. Sí. Tiene que calcular el diseño por ficción. Corte en dos direcciones. Aquí está el B sub cero. El ancho crítico. Le vamos a llamar. Usted tiene su columna. B sub cero es lo que rodea la columna. Este ancho que estoy marcando con rojo. Esta longitud que estoy marcando con rojo. A una distancia de sobre dos de cada lado. Por eso tiene aquí usted. C uno es esto. Este ancho de columna. Este ancho de columna. C uno más D. Más C dos más D por dos. Según el ACI. Tres y su ocho. Diecinueve. Tabla. Veintidós. Seis cinco. Dos. B C deberá ser el menor de estos tres valores. Tiene que tomar. A. B. Y C. En unidades de kilocentímetros cuadrados. Esta fórmula. Contra esta fórmula. Contra esta fórmula. Al final del día. Usted no tiene que calcular todo eso. ¿Por qué? Porque estos términos son igualitos. Solo tiene que calcular este. Este que está aquí. Y este no. Pues si ya está 1.1. Es decir. Usted chequea este decimal. Suponga que le quedó. 1.9. Y este de acá le quedó 1.2. ¿Cuál va a tomar? El más chiquito. 1.9. Para calcular. Esta resistencia al corte. Que está acá arriba. FIBC. Parámetros. Beta. Relación del lado largo al lado corto. De la columna. Ok. Ese lo ingresa aquí. C1 y C2 pueden ser diferentes. Lambda. Ya conocemos. Este es prima C. B sub 0 D también. Acá. Alfa S. 40. Si es columna concéntrica. Es decir. Una columna que está en el centro de la zapata. 30 para columnas en el borde de la zapata. Es decir. Cuando la columna está acá. Medianera. Y 20 para columnas esquineras. Ok. Se pueden dar esos casos. Cuando usted tiene un lindero por aquí. Y un lindero por acá. Transferencia de carga. De la columna a la zapata. A ver Chamba. Léenos ahí por favor. Ya. Transferencia de carga de la columna a la zapata. La columna aplica una carga concentrada a la zapata. Esta carga es transmitida a través de esfuerzos en el concreto. Y esfuerzos en los dobles. O las barras de las columnas que se cruzan la junta. Se cruzan la junta. Este diseño se cubre en el ACI 318-14-S16.3. La área de doble debe ser al menos 0.005. El área de la columna. ACI 318-14-S16.3.4.1. 19. Muy bien. Sección. Esto es sección. ¿No? 38-19. Estos son los dragones. Estos elementos que están aquí. En la práctica convencional. Pasamos estas mismas columnas. Pues hasta abajo. ¿No? Entonces hay que chequear que esa área cumpla con este requisito mínimo. O también pues los chequeos de capacidad. Capacidad de soporte. La capacidad total de la columna es proporcionada por el acero longitudinal y el concreto. En la junta. El área de los dowels es menor que la de las barras en la columna. Y la fuerza transmitida por los dowels es phi por ASD por FY. Phi vale 0.65. ASD es el área de los dowels. La carga máxima del pedestal en el concreto según ACI 318-19. Tabla 22.832. Phi por .85 por F'C por A1. A1 es el área de la columna. Phi punto 65. Cuando el área de soporte es más ancha en todos los lados. Como es el caso que nos vamos a topar siempre. Que la zapata es mucho más grande que la columna. La carga máxima factorada se calcula de la siguiente forma. Esta misma expresión pero por un factor adicional. Que es raíz de A2 sobre A1. A2 es esta área proyectada. Este prisma. Con una pendiente de 2 a 1. Ok. Entonces usted si lo ve en elevación. Aquí está la columna. Y aquí está la zapata. Entonces calcula esta proyección aquí. Calcula esta proyección acá. Con una pendiente de 2 horizontal a 1 vertical. Ahí saca 2 y saca 1. Pero. Pero esta relación tiene un límite. ¿No? Es igual a 2. Siempre se toma igual a 2. Si es mayor que 2. Cuando generalmente da mayor que 2. No debe ser más que. FI por 1.7 por F prima C por A1. A2. Ya acabo de explicarlo. Deben. Deben. Considerarse dos casos. Juntas que no transmiten momentos a la zapata. Y juntas que sí transmiten momentos a la zapata. Cuando tenemos juntas que transmiten momentos. Pues es el típico caso de la zapata sometida a momentos flector y carga axial. Ok. Y este puede ser el caso de un puente peatonal. La pila está solita. No hay quien la ayude. Pero si ya tenemos rióstras. En la práctica de ingeniería. Se asume que. Esos momentos. Pues son tomados por las diostras. Hay que diseñarlas para que tomen esos momentos. Ok. Aquí que nos ayuda a leer. A ver Jaramillo. Lea ahí por favor. Cuentas que no transmiten momentos a la zapata. No vale. Transmiten momentos o si. Habrá compresión. Habrán compresiones. Sobre todo las secciones. Sobre todo a la excepción. La fuerza total transferida. Pues el soporte es. A. A. G. Menos. A. S. D. Veces el esfuerzo más pequeño permitido en el soporte en la zapata. O en la columna. Donde. A. G. Es el área total de la columna. Y. A. S. D. El área de la varilla. La varilla. Sí. Sí. S. El área total del margen. Gracias. 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 Hola, hola. Ay, perdón. Todo el mundo está con COVID aquí en esta oficina. Menos yo, creo. Ok. Entonces, cualquier carga adicional va a ser transmitida por los DAWES, ¿no? Juntas que sí transfieren momentos a las zapatas. A ver ahí que nos lea. A ver, Estrada, léanos ahí, por favor. Si los momentos son transferidos a la zapata, existirán esfuerzos de soporte sobre una parte del sismo, pero no en toda la sección transversal de la columna. El área de los DAWES puede obtenerse considerando el área de la punta como una columna cargada excéntricamente, con un esfuerzo máximo en el concreto igual al menor de los esfuerzos de soporte permitidos en la columna o en la zapata. Se debe proporcionar suficiente reforzamiento que cruce la interfase para proporcionar la capacidad necesaria a momento y fuerza axial. Generalmente, esto requiere que todo el esfuerzo de la columna o DAWES de tamaño similar crucen la interfase. El acero debe empalmarse de acuerdo a los requisitos de empalmes de columna. De columna, exactamente. Aspectos prácticos a ser considerados en nuestro diseño. Recubrimiento mínimo en zapatas 7.5 centímetros. Pueden observar más escenarios. Esto es cuando está directamente sobre suelo. Si hay un replantillo, puede ser de 4 centímetros. Si no, lo realizamos aquí en la tabla 20.6.1.3.1. T es tabla y ese es sección 19. Esto permite corregir pequeñas irregularidades en la superficie de excavación y contaminación de la capa de concreto y contacto con el suelo. En ocasiones, el fondo de la excavación se cubre con un hormigón de limpieza del replantillo, ¿no? Un F'C de 140 kilos por centímetro cuadrado. Ok, déjenme ver si tengo por acá. No, no tengo. El peralte mínimo de la zapata por encima del acero longitudinal es de 15 centímetros. Es decir, más el recubrimiento 7.5, 22.5. Usted tiene que jugar seguro y colocar peraltes mínimos de 25 centímetros. Ok. Y de 12 pulgadas para zapatas sobre pilas. Es decir, este es el espesor mínimo de un cabezal. Ok. Y generalmente los espesores de cabezales son muy, muy grandes, ¿no? Son de 80 centímetros, un metro, un metro veinte. Ok. Para poder transmitir, para poder resistir los esfuerzos constantes de forma adecuada, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Para revisar un problemita. Ya está aquí. Uy, Dios mío. Tengo que tomar elección. Bueno. En zapatos puedo hacer cualquier cosa. Si queda. O sea, les puedo dar una estructura. Ustedes le sacan las reacciones. Ahí vean cómo las combinan y calculan la cimentación. Ok. El análisis estructural. Cualquier cosa puede venir. Puede ser isostática y perestática. Ok. Vamos a hacer un diseño estructural de una zapata utilizando el ACI 318-2019. Entonces, el problema es el siguiente. Vamos a poner aquí. Vamos a dibujar la zapatita aquí al lado. Carga muerta. Carga viva. La zapata es esta. Está la carga D, la carga L. Capacidad admisible del suelo. Calculada con cualquier modelo geotécnico y teoría de capacidad de carga válida. F'C. Resistencia a la compresión de la zapata. F'C. Col. Resistencia a la compresión de la columna. F'Y. Fuerza de fluencia. Peso específico del suelo. Tenemos aquí una descarga de un sótano. 0.5 toneladas por metro cuadrado. Está por acá. Ok. Altura del contrapiso. 15 centímetros. Aquí tenemos un contrapiso también. Ok. De 15 centímetros. Dimensiones de la columna. 45 por 45. H de suelo. Altura del suelo por encima de la zapata. Es decir, esto también mide 15 centímetros. Ok. Eso nos va a servir para calcular la carga. La capacidad de carga neta. En este caso. P. Específico del concreto. Módulo del acero. Recubrimiento. 7.5 centímetros. Beta 1 es el factor pues. De minoración de resistencia del concreto. Que disminuye en .05 por cada incremento. De. 70 kilos por centímetro cuadrado. A partir de 2.80. Entonces. El hormigón es de 2.10. Es. Beta 1 va a valer .85. No. Si fuera 2.80. Vale 2. 0.85. Si fuera 3.50. Ya vale 0.8. Ok. Con esta formulita. Con este condicionante. Ustedes pueden calcular. El factor de reducción por flexión. Y por corte. .9 y .75. Para corte. Siempre es .75. Aquí no interviene en consideración. Aquí está el esquema del problema. Zapata cuadrada. Ok. Lo mismo que he dibujado acá. Lo tienen de una mejor forma. Que borroso. Pero bueno. Mayoración 1. Mayoración 2. 252. Y 408. Estas cargas las vamos a tener que dividir. Para el área. Y con eso vamos a trabajar. El Q sub N.U. Que nos va a servir para calcular el acero. Primer paso. Estimar tamaño de zapata. Y presión neta factorada. Yo voy a asumir que. 1.5 veces el ancho. Es el espesor de la zapata. Por ahora. Entonces. Descarga del suelo. Peso del suelo. Por altura del suelo. Descarga la zapata. Peso de la zapata. Por altura de la zapata. Ahí está. Carga de contrapiso. Gamma H. Altura de contrapiso. Por espesor de. Por gamma de concreto. Entonces. Calculo el Q sub N.U. Sería. La capacidad admisible. Que son alrededor de 30 toneladas. Por metro cuadrado. Menos. Estos esfuerzos actuantes. Que están contrarrestando. ¿No? A. La acción del suelo. Miren. Ahí está. 27. Es un poquito menos siempre. Que. La capacidad de carga admisible. Ok. Vamos a hacer un diseño. Pues. Más seguro. Área. Cargas de servicio. Para el Q sub N.U. 11 metros cuadrados. Voy a hacer una zapata cuadrada. Le saco la raíz. La. La zapata de medir. 3 metros. 32 centímetros. No voy a construir eso. Voy a construir de 3.40. Ok. Q sub N.U. Lo que les mencionaba. Acá arriba. 1.2 muerta. Más 1.6 B.A. Dividido para. El área de la zapata. No es esta área de acá. Es el área real. Ok. 3.40 al cuadrado. Esta es la presión neta factorada. Que generalmente es mayor que Q sub A. Vamos a chequear el espesor para corte en dos direcciones. Es decir. El corte apunzonado. Entonces calculo el peralte efectivo D. Que será D. Sería. El peralte de la zapata. Estoy dibujando la zapata. Haciendo un corte. El espesor TS. Menos R. Menos la mitad del diámetro de la varilla. Que en este caso. Estoy asumiendo varillas de 25. Me da 58.75. Área del ponching. Le voy a llamar. Área crítica de corte. Que va a ser. B1. Más D. Por B2. Más D. Es esta área que está aquí. Lo que encierra. Este cuadrado rojo. Voy a calcular ahora PU. Que va a ser. El área total. Que va a cortar. Por punzonado a la zapata. Es decir. Lo que estoy marcando aquí con rojo. Toda esa parte. Es la que va a tratar de perforar. A la zapata. Entonces sería. El área total. Que es LF. Por LF. Menos el área del ponching. Ahí está. Por Q sub NU. Y usted tiene. Un bloque de presiones. Un bloque de presiones. Que lo multiplica. Por esta área. Y obtiene la fuerza. Que veo. Miren. 370 toneladas. Esa es la fuerza actuante. Esto es una barbaridad. O sea. Mientras más grande es la carga. Esto va a ser peor. Ok. Entonces hay que darle. La espesora adecuada. A esa zapata. Perímetro crítico de corte. Nos va a servir. Para calcular la resistencia. No. Esto es lo que va a resistir. La acción de esa carga. Ok. Voy a pintar de otro color. Esto que está aquí. Estoy haciendo una especie de perspectiva. Acá también. Ok. Entonces va a ser ese perímetro. B1. Más D. Por 2. Más D. Por 2. ¿No? 415 centímetros. Eh. Vamos a calcular. Eh. La resistencia al corte. ¿No? Para lo. Lo que debemos nosotros. Calcular estos. Estos factores. ¿No? Beta C. Alfa S. El beta C. Vale 1. Porque la columna es rectangular. Alfa S. Es una columna interior. Vale 40. Fi. Vale .75. Entonces aquí están. Las tres contribuciones. Miren. O sea. Esto es igualito. Esto no hay que. O sea. Lo de acá. No hay que calcularlo. Primero salimos de estos tres decimales. Eh. Una vez que usted los obtenga. Pues lo. Multiplica. Por raíz F' C. Por B sub 0. Por D. O sea. Con esto. Lo estoy volviendo fuerza. ¿No? Porque es área. O sea. Lo estoy multiplicando. Por toda el área. Por el esfuerzo. Y ahí está. 561. 730. 388. El menor. 388. Entonces. Eso por Fi. Vale 291. Ahora. Fi B C. Para B U. No cumple. No cumple. Esa zapata está muy. 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 Muy pequeña. O sea. Le falta peralto. Entonces. Vamos a recalcular el espesor. Porque el decimal de capacidad. B U. Para FI B C. Es 1.2. Entonces. Hago el mismo procedimiento. Pero con una zapata de 90 centímetros. Aquí tiene que tantear. ¿No? Va tanteando. El procedimiento es el mismo. El ancho. Como se acuerdan que lo había. Yo redondeaba 3.40. Ahora me pide 3.35. Va a cambiar un poquito cuneta. Porque la zapata es más grande. Es decir. Va a bajar. Y. Repito el procedimiento. Ahora sí cumple. Me da .7. Ok. El procedimiento es el mismo. Vamos a diseñar el refuerzo por flexión. Ahora. Muy bien. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Vamos a pausar. Ok. Ahí estoy grabando. Continuemos. Continuemos. Diseño el refuerzo por flexión. Entonces ya tenemos la zapata diseñada. ¿No? Sus dimensiones. ¿No? Recubrimiento. Factor de flexión. LA. ¿Qué va a ser LA? Lo tengo dibujado por acá. No. Lo dibujo. Pues cuál es el problema. Vamos a ver. Tengo mi zapata. Como es un cuadrado. El diseño va a ser el mismo en las dos direcciones. Si fuera rectángulo. Tendría que diseñar. Por. Cada una de las direcciones. Entonces miren. L arm. Yo le llamo a. La distancia que hay. Desde aquí. Hasta acá. Es todo lo que se va a flexionar. Ok. Arm es brazo. En inglés. Entonces brazo. ¿Qué va a ser? Este. La mitad de la zapata. Menos la mitad del ancho de la columna. Ahí está compañero. Momento. Entonces aquí va a estar actuando. La carga. U sub NU. Que es la misma que usamos para calcular el punzonado. Ok. El primer chequeo que usted tiene que hacer es el punzonado. Muy bien. Un ratito. Sí. El punzonado. De ahí tiene que ir a calcular. El refuerzo por flexión. Y ahí tiene que ir a calcular. El corte en una dirección. Ok. Bueno. Entonces. MU va a ser igual a. U sub NU. Si lo quiero hacer fuerza. ¿Por quién lo multiplicó? Por L arm. ¿Sí o no? Y si lo quiero hacer momento. Por L arm sobre 2. Y es lo que tiene aquí. Ok. Aquí puede diseñar por metro. O puede diseñarlo por. Por toda la longitud. Yo lo voy a tomar aquí. En este caso. Por toda la longitud. Y después calculo el acero por metro. Por eso lo multiplico por L. Ok. Ahí ya lo hago resultante global. Y ahí está. 131 tonelámetros. Vamos a utilizar un método. Un poquito simplista. Método JD. Ok. Que yo voy a asumir ya que. Eh. El término. D. Menos A sobre 2. Es igual. A J por D. Porque A usualmente es muy chiquito. La sesión está gobernada por tracción. Y después recalculo A. No hay problema. Usted también puede utilizar. El ejemplo que leí anteriormente. A igual a D. Menos raíz de D cuadrado. Bla bla bla. Y bueno. También puede proceder de esa manera. Eh. Podemos llegar al mismo fin. De diferentes formas. A C1. Verifiquenme. Este. Esta área. Por favor. A ver. Calculadora. Después en el examen. Les da. Cuatro metros cuadrados de acero. Y no van a saber dónde poner. Cuatro metros cuadrados de acero. En una zapata de un metro cuadrado de sección. Calculadora. Jóvenes. Por favor. A trabajar. El jueves es la lección. Lección es con la cámara encendida. Tiene que arreglar. Si no les vale. Tiene que arreglar. Por favor. A ver. Compañeros. ¿Da o no da? La. O sea. Mu. Tiene que entrar en kilocentímetros. ¿No? Tiene que multiplicar ese valor. Ciento treinta. Por diez a la quinta. Ok. Y usted como ingeniero. Tiene que. Interpretar el resultado. No le puede dar un área tan grande, ni tan pequeña. Y siempre hay el mínimo para chequear. A ver, ¿hasta qué hora espero, compañero? Eso ya tiene que estar. Excelente. El mínimo 0018 de la sección, porque estoy diseñando, ¿no? Entonces sería esta sección que está aquí. ¿Ok? Estoy diseñando en esta dirección. Y bueno, como es cuadrado, se repite. Entonces, mínimo 55 centímetros cuadrados. Máximo voy a coger el mayor de los dos. Entonces gobierna el mínimo. ¿Qué les parece? Entonces, miren, voy a trabajar con varías de 25. Su área es 4.91. Separación máxima 1, dos veces el espesor. Separación máxima 2, 45. Separación máxima 45. Pero mi separación va a ser área de la varía de 25, dividido para el área total, dividido para el F-2 de R. Usted puede tomar varios caminos aquí. Saca el área de la varía. ¿Cómo la saca? El área cero de la varía, sí. ¿Cómo la saca? Sería área total. Perdón. Un segundo, disculpenme. El número de varillas primero saca. ¿Cómo lo saca? El área total, dividido para el área de la varía seleccionada. Y él le da un número que puede ser 5.1, 5.2. Usted coge 6, suponga. Y ahí, va a ser el diseño por metro. Separación es igual a 100 sobre N. Lo puede hacer de esta manera, pero yo lo hago así. Área 25 para S. LF-2R. ¿Por qué? Porque el acero usted lo va a distribuir desde aquí. Hasta acá. O sea, no lo va a poner pegado a esta fibra que está aquí. No. Entonces, aquí hay que dejar un recubrimiento. ¿Ok? Que va a variar un poquito si lo considera todo. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? 28. Seleccionamos 20. Ok. Gobierna. Muy bien. Área cero definitivo. Vamos a calcular ahora sí la cuantía real. Ok. Sería el área total, dividido para la separación, por el área de la varilla que estoy poniendo. 83 centímetros cuadrados. Con eso recalculo A. Ok. Ahora sí. ¿De dónde sale esto? Del equilibrio. Pues C igual a T. Ok. Ahí está T. Y aquí está. Todo esto es C. Muy bien. Como estoy calculando por metro, pues bueno. Ahí está. 5.8 centímetros. La altura del bloque de compresión. C es igual a A sobre 0.85. 6.79. Ahí está el eje neutro. Ok. C sobre 10.084. Si esto es menor que 0.375. Ya vimos de dónde salía ese 0.375. Automáticamente F vale 0.9. Y lo puedo utilizar en mi fórmula de capacidad para determinar el momento flexionante resistente. 2.47. MU. Me acuerdo que era 130 y algo, ¿no? Está un poquito sobrado. ¿Por qué? Porque gobierna el mínimo. El mínimo sobrepasa pues a lo que se solicita. Diseño. FIDE 25 cada 20. Vamos a calcular el área de acero de refuerzo real a tracción. Área definitiva para el área efectiva sería en este caso. El F por D, punto 0.03. Rho de balance, punto 0.22. Aquí hay un chequeo que usted debe hacer, pero generalmente se cumple. Para verificar el área máximo que sale una barbaridad. Generalmente cumple. Así que eso podemos obviarlo. Chequear el corte en una dirección ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestra zapata. Que está dibujada de esta manera. A una distancia. De. Aquí. Vamos a calcular. X es este ancho, compañero. Ok. Sería. LF sobre 2. Menos B1 sobre 2. Y menos D. Ahí está. 66. Ahora vamos a calcular la resultante de ese cortante. Que sería. X. Por LF. Por la carga. El esfuerzo actuante. Que sería el proveniente de las cargas mayoradas. U su NU. 79 toneladas. Rho real. Punto 302. Calculamos. Miren. Todo lo que hay que hacer. 121 toneladas. FIBC. Por punto 75. 91. ¿Cuánto está pidiendo? 79. Cumple. Por supuesto que cumple. Pero con las completas. 1.14. Generalmente lo dejamos en 1.1. Para que la zapata no salga tan. Tan generosa. Miren. En 2014. Si ustedes utilizan el diseño del ACI 2014. Porque no leyeron el ACI 318-19. La resistencia le da 212. Imagínense. El doble. Ahora es la mitad. Muy probablemente este diseño hubiese cumplido. Pero hay el chequeo del corte propuncionado. Y ese. La verdad es que no ha cambiado. Aquí está. Muy bien. Este es el 2014. Aquí sí está bien 2014. Chequear la longitud de desarrollo. Esto. Esto tengo que explicarles. Tengo un set de notas por ahí. Disculpenme. Ya se los voy a pasar. Pero para varillas de diámetros mayores a 19 milímetros. Utilizamos esta fórmula. Con este factor. 5.28. Si la varilla es menor a 19 milímetros. Usamos 6.3 aquí. Por ahí tengo las formulitas. Así las voy a pasar. Estos factores generalmente son iguales a 1. Entonces vamos a calcular. Longitud de desarrollo. Toda esa expresión multiplicada por el diámetro de la varilla. 1.37. O sea. Usted debe salirse de la zapata. 1.37. Ok. Si no quiere gancho. Si quiere gancho. Estos factores cambian un poquito. Ok. Entonces. Longitud disponible. Sería. Todo esto. Pues no. Menos el recubrimiento. Sería. Mire. LF sobre 2. Menos B1 sobre 2. Menos 6 centímetros. Respuesto yo. Aquí sería 7.5. Cámbienla ahí. Por favor. O sea. Sería 140. O sea. Tiene disponible 1.40. Necesita para. Que ese acero de refuerzo. Desarrolle el esfuerzo de fluencia. Y no se separe la varilla del concreto. 1.37. Es el significado físico. De la longitud de desarrollo. Ok. Espero que se haya entendido. Cumple por supuesto. Por eso. A veces. Usted tiene un suelo duro. Si o no. Muy duro. Y le da una zapata. Por cálculo. De 30 por 30. Una roca. Con una capacidad de 100 toneladas. Por metro cuadrado. Tengo una carga de 10 toneladas. No me pide nada. Obviamente. Que va a gobernar ahí. ¿Qué va a gobernar ahí? Para la longitud de la zapata. La longitud de desarrollo. Entonces. Usted como ingeniero. Pues ya sabe que ese es un chequeo que debe hacer. En realidad me mandaron devolviendo unas zapatas. Que estaban muy grandes. Es decir. Porque es una carguita. Era para sostener unos parapetos de vidrio. No sé qué. Pero lo que pasa es que el reclamón no sabe que hay el chequeo de longitud de desarrollo. Entonces ahí le mandé. Mira. Aquí está la sección. Entonces esto pide mínimo 40 centímetros. Entonces no me puedo ir en contra de la norma. Ok. Entonces. Ahí está. Ni más molestar. Que siempre hay uno que reclama y todo le parece mal. Bueno. Así soy yo en los exámenes con ustedes. Pero es para que no tengan esos inconvenientes en su vida a futuro profesional. Todo tiene que estar perfecto en el examen. Todo tiene que estar bien calculado. Ok. Vamos a diseñar la columna. La unión columna zapata. Entonces esto es con la carga mayorada siempre. ¿No? 408. Sí. Ahí está. Carga máxima que puede resistir ese soporte. Es este valor que está acá. ¿No? Y debe ser el menor de los dos. Entre este y este que está aquí. Disculpen esos cuadritos. No tienen nada que hacer. A2. Área de la base inferior del cone de proyección 2 a 1. Y esto es mayor que 2. ¿No? Entonces lo tomamos igual a 2. Área 1. Área de contacto con una zapata. Entonces. Carga máxima permisible en la zapata. Ahí está. 469. Carga máxima permisible en la base de la columna. Ahí está. 391. ¿Ok? Carga máxima. O sea, lo que puede resistir esa interfase va a ser el menor de los dos. De la carga que resiste esta parte y de la carga que resiste esta parte. Se recuerda en el cono de presión. Tengo que coger el menor de los dos. Si coge el mayor, pues se va a romper la zapata. ¿No? ¿Ok? Porque va a encontrar un punto más de una zona más débil. En este caso, la zona más débil es la de la columna. Por supuesto. Tiene menor área. 391. Gobierno 391. Eso lo transformamos en Dawes. Sería la carga última menos esa carga que resiste la interfase. Y divido para FIFI es 6 centímetros cuadrados. Mínimo. Mínimo. 5 por 1000 de área gruesa de la columna. Eso me da 10 centímetros cuadrados. Entre 6 y 10 me quedo con 10. ¿Ok? Entonces, área de Dawes mínimo gobierna. Debí haberse hecho un condicional aquí. Mínimo entre este y este de acá. Pero bueno. Me olvidé. Háganlo ustedes. Uso FIFI de 20. Me da 3. No voy a poner 3 Dawes. Voy a poner 4. ¿No? Aquí hay una formulita. Una fórmula simplificada. Que ustedes pueden utilizar también. Está en el libro de White. ¿Qué dice acá? Los Dawes deben extenderse dentro de la zapata. A una distancia igual a la longitud de desarrollo de compresión. De la tabla 7. Para FIFI de 20. Es 44 centímetros. Aquí. O sea. No hay 20. Hay de 19. Entonces. Para F'C de 210. Que es 20 megapascal. Y FY de 4200. Que es 420 megapascal. ¿A qué me estoy refiriendo ahora? Miren. La columna. Los Dawes deben extenderse dentro de la zapata. Es decir. Esta longitud que está aquí. ¿Ok? Mínimo. Esta es la fórmula para la longitud de desarrollo de compresión. Todo esto que está aquí. Por el diámetro de la varilla que baja. Que es de 20. Ya la calculamos anteriormente. 43 me pide. Longitud mínima. 37. ¿Con quién lo tengo que comparar? Con el espesor. Entonces. Para el espesor. Hay un mínimo también. ¿Ok? Se lo da la longitud de desarrollo en compresión. De la varilla de la columna. Porque usualmente. Usualmente. Nosotros mandamos el mismo cero de la columna. Hasta abajo. ¿Ok? Entonces. Ahí hay un mínimo también. Que está gobernado. Por estas dos fórmulas. Obviamente. Si usted tiene un diámetro de varilla menor. Esto le va a pedir menos. Entonces. Miren. Cómo tiene relación todo. Usted no puede poner una varilla de 25. En una zapatita. Pues. En una zapata pequeña. Para resistir cargas bajas. El código mismo lo manda a rectificar. Las barras deben extenderse. Hasta el nivel inferior. Del acero de refuerzo. Por supuesto. Y doblarse a 90 grados. Los ganchos deben amarrarse. Para mantener los dawells en su lugar. Los dawells deben extenderse. Dentro de la columna. Es decir. Esta es la longitud que está acá arriba. Cuando pone dawell. Cuando vienen las varillas de la columna. Esto no aplica. Una distancia igual o mayor. A la mayor. Entre la longitud de empalme de los dawells. Tabla A13. Es la que está por aquí. Lag splice. Para FIDE 20. Debe 60 centímetros. En este caso. O la longitud de desarrollo. En compresión de las columnas. En este caso da 55. Pero aquí yo la voy a calcular. Longitud de traslap en compresión. Con esta fórmula. Me pide 61. La tablita me dio 60. Está perfecto esto. Longitud de desarrollo en compresión. De las columnas. Asumimos que la columna es de 28. Y esta es la fórmula que tiene que aplicar. Le pide. El LEC 60. El mínimo. 51. Esto es lo mínimo que tiene que. Introducirse. El dawell en la columna. 60 centímetros. Ahí está. Usar 4 dawells FIDE 20. Extender los dawells. 65 centímetros. Dentro de la columna. Ok. Entonces estos son sus dawells. Esta distancia que está aquí. 65 centímetros. Es lo que he calculado. Bueno. Eso es todo por hoy. Compañeros. ¿Alguna pregunta? Sí. En una zapata hay que chequear un montón de cosas. Así es. Estimados compañeros. Ya después con esto. Usted puede utilizar cualquier otro software. Y TAX. Perdón. SAVE. El RFEN que les había mencionado el otro día. Todo eso. Vamos a tomar lista. Porque ya. La verdad es que. Estoy dando clases de temprano en la mañana. Y ya. Estoy un poco cansado. A ver. Un segundito por favor. Vamos a. Tomar la asistencia. ¿Qué pasó? Me chequearon de nuevo. Ahí está. Ahora sí. Ay Diosito. A ver. Optativa. Ahí está. No. Activa. ¿Por qué me meto en el Moodle? Si es en el CIEU que tengo que ingresar. ¿Qué pasó? 30 de julio. A ver. Académico, docente. Asistencia. ¿Alguien sabe algo de Rodríguez? Nada. A mí no me ha escrito. O sea. Él tiene mi número. No sé. Si aparezca. Pero si no. O sea. Si no viene a clase. No sé. Por menos que sea un genio. Venga el examen. La rompa. Arauz. Arroyo. Decente. Barbeck. Decente. Beltrán. Decente. Bermúdez. Decente. Bonilla. Presente. Presente ingeniero. Briones. Presente. Castillo. Castro. Castro. Presente ingeniero. Chamba. Presente ingeniero. Cruz. Presente ingeniero. Díaz. Presente ingeniero. Espinosa. Presente ingeniero. Estrada. Presente. Flores. Presente ingeniero. Intriago. Presente ingeniero. Jami. Presente. Jaramillo. Presente Jaramillo. León. Presente. Macas. Presente ingeniero. Muñoz. Presente. Orellana. Presente ingeniero. Ortega Álvarez. Presente ingeniero. Ortega González. Mara Nacho ingeniero. Presente. Probaño. Hola. Probaño. No. Rivera. Presente ingeniero. Robalino. Presente. Rodríguez. No estás. Tómala. Presente. Torres. Buenas noches ingeniero. Presente. Tutibén. Presente. Villafuerte. Presente ingeniero. Villavicencio. Presente ingeniero. A ver. Paso. Probaño. No. Rodríguez. Tampoco. Solo Probaño Rodríguez. Registrar. Bueno. Hemos culminado la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta compañeros? Adicional. Duga de consulta. O entendieron todo. O no me entendieron nada. Se perdieron. No. Sí. No. Hay que revisar. Hay que revisar. Los seis notas. ¿No? Está todo explicado ahí. ¿Ok? Los gráficos que le hago. Bueno. Usted tiene que seguir. Pues la clase. Antes de la clase. Debe tener el cerebro. No te impreso. De otra forma. Es difícil. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Primero. Para la lectura. ¿Podemos usar más caras? No. 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 Pues no. No puede. Es a mano. Claro. O sea. Un problema así largo. Tengo de diseñar todo. No. Eso no. Calcule. La dimensión de la sección. Ahí hay una estructura. Dígame la dimensión de la sección. Calcule. La longitud de desarrollo. Del traslape. No sé qué. Alguna de esas preguntas. Similar. Ok. Diga si esta zapata. Cumple con los requerimientos. De la longitud de desarrollo. Calcule la longitud de desarrollo. Y comprensión de los DAWEs. Ok. Cosas así. Sí. Por supuesto. Ni programa. Ni software. Ni nada. Bueno. Igual. Se ponen las preguntas. Como para que no. No los usen. Cosas que sean difíciles. De tener como software. Ok. Una pregunta adicional. Compañeros. Que tengan. Para revisarla. O resolverla. ¿No? Nada. La otra semana es el examen ya. Sí. No. No. Empiecen desde el 21. 21. El 21. No me digan eso. Uy. Yo ya estaba asustado. Pero hay que. Espérense un ratito. Déjenme ver una cosa. Espérense. Un ratito. El 21. Pero a ver. El banco de preguntas. Hasta cuándo. Ingreso del banco de preguntas. Hasta la 24. Del día al 17 de enero. No puede ser. O sea. Hasta el lunes. Tengo que. Hasta el 17. ¿Qué cae? El lunes. Hasta el 17. Tengo que ingresar. Ese bendito banco de preguntas. Ok. El horario de examen. Sí. Sí tengo el horario de examen. Déjenme ver. Uy. Pero este señor le ha enviado todos los horarios de todos los profesores. Y esto ni si. A ver. ¿Qué no estoy viendo? Ya me borraron. Aquí estoy. A ver. Tienen razón. Como ustedes. Tengo el lunes 24. Sí. El examen. Sí. El examen es el 24. O sea. A ustedes les llega el horario también. Les estoy diciendo lo que tengo aquí. No. 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 De 8 a 10. Sí. Jueves. De 8 a 10. El día. 27. 27. 27 de enero. Ahí estamos. Ah. Qué bueno. Todavía tengo una. Dos. Tres. 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 Gracias.